Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos el Barcelona va a hacer tres fichajes en el próximo mercado invernal pero sobre todo va a hacer un gran esfuerzo para fichar un super delantero para sustituir al Kun Agüero Pues bien, al parecer y según informa una fuente importante y cercana al club hubo una primera pelea, una discusión bastante seria entre Jean Laporta y Xavi Hernández por el fichaje de un delantero Al parecer Laporta habló con el entorno de un delantero y obviamente también con ese delantero para ficharle en enero sin consultarlo con Xavi Y Xavi ha pillado un cabreo monumental, ha pillado un cabreo brutal Xavi le dijo a Jean Laporta textualmente Jean, ese delantero no, es un paquete joder El delantero que quiero yo para el Barcelona en enero es el joven delantero alemán que milita en el Salzburgo Karim Adeyemi Pues bien, todo el mundo ahora se pregunta o quiere saber ¿Quién es ese delantero que causó la primera discusión entre Xavi y Jean Laporta? Ese delantero es nada más y nada menos Que el internacional inglés que milita en el Manchester City Raheem Sterling Todo indica que Xavi Hernández no le gusta para nada Raheem Sterling O sea, lo que armó fue grande De hecho, Jean Laporta ha rectificado, ha bloqueado el fichaje de Raheem Sterling Y ya se lanzó, como ya se está publicando en los medios Para fichar al super delantero, la joven estrella alemana Karim Adeyemi Yo sinceramente estoy de acuerdo con Xavi Si a mí me dan para elegir entre Sterling y Adeyemi Pues obviamente, creo que mejor fichar a Adeyemi Por edad, proyección, por todo Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça y Forza Xavi Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo